Soy una mujer que organizo mi tiempo para trabajar y darle a mi familia la atención que se merece. Por eso, con mi esposo planificamos nuestra familia. Yo me cuido con las píldoras microginón. Las píldoras anticonceptivas son un método muy seguro y eficaz. Con microginón tú puedes decidir cuándo y cuántos hijos tener. Nosotros lo decidimos y somos muy felices. Tú también puedes decidir. Gracias.